Estoy mirando ¿Qué ha pasado, por ejemplo, si el padre de Vilas hubiera dicho... Estoy mirando. Vamos, nene. Che Guillermo, ¿arreglaste las redes? No. Otra vez la gran ruina. Agarrate este pase. Ven, acá tengo otro caso típico. ¿La vas a llevar? Sí. ¿En serio? Sí. Hay gente que va para adelante. Olvídate del estoy mirando. Y empezá a disfrutar de todos los descuentos y beneficios que te dan las tarjetas de Banco Francés. ¿Querés disfrutar la vida hoy? BBVA Banco Francés. Adelante.